Último momento Laureles que queda siempre en la zona De la Rivera Hernández y aquí Vemos a madre, hermanos Hijos también en un solo Nudo llorando porque Han asesinado a esta persona, repetimos Omar Rivera de unos 48 años tenía aproximadamente ¿Usted era Familia de Omar? ¿Usted conocía a Omar? ¿Iba a trabajar él? ¿Dónde trabajaba? No, no sé, solo yo ¿Omar Rivera se llamaba? Ahí está la nuera de él, sí, sí, la nuera La nuera de él, la nuera Sí Eso lo trabaja ¿Y en moto, en bicicleta o cómo? Bicicleta Bueno, aparentemente lo metieron al potrero ¿Verdad? Lo han de haber agarrado y lo metieron Bueno, es lo que está sucediendo Aquí compañeros en los estudios Omar Rivera de unos 48 años Le han quitado la vida aquí Lo metieron Dentro de un potrero O sea, iba en bicicleta Y lo trasladaron Lo metieron a un Pasaron un cerco de alambre de púa Y allá adentro le dispararon Le infirieron varios disparos A esta persona Repetimos Omar Rivera De 48 años De acuerdo a datos Que nos han dado aquí Personas aquí, familiares Amigos de él Que vivían en la colonia Los Laureles En la colonia Los Laureles Iba a trabajar Aquí por este sector Que es una zona bastante desolada Bastante sola Está acá y aquí Por esta zona Compañeros Es lo que podemos informar Sobre este hecho violento Que se ha dado Hace algunos instantes Aquí en el sector De la Rivera Hernández Con ustedes de los estudios A esta hora Bien